Bienvenido Germán, bienvenido a Abriendo Puertas, este programa especial dedicado a la Selección Peruana de Fútbol. Néstor, ¿cómo estás? Un gusto, después de tiempo, en tu programa Abriendo Puertas, te felicito. Y acá, como tú dices, ¿no? Para analizar un partido importantísimo, dos equipos que hace tres fechas no estaban en estos puestos, y ahora estamos ahí entre los cinco mejores de Sudamérica, que yo diría el mundo, porque para mí la liberatoria sudamericana es la más difícil del mundo, ¿no? Es un orgullo para todos estos chicos y para los peruanos estar ahí. Ahora, con la experiencia Germán de estar en los partidos a pocas horas, estamos, no sé, y minutos, seis y media, ¿qué es lo que ocurre en la previa con el cuerpo técnico y con los jugadores? Sobre todo aquellos que ya saben que van a saltar a gramado, los once titulares. ¿Cuál es el escenario emocional, la adrenalina, cómo se va generando? Tú conoces a muchos de los seleccionados actuales, de manera que, y tu experiencia además, como seleccionado, Germán. No, bueno, vives los nervios, existen de todas maneras, pero están todos los compañeros, en la broma, está el entrenador que habla con ellos, que es mi tiempo hoy, fue el cuerpo técnico, está Juan Carlos Solitas, gente que te va a hablar, como Ricardo Garejo o Juan Carlos Solitas, que han estado ahí. Además, tiene una hecha impresionante, que lo está alentado, eso es único, eso es único, en el Mundial, ese partido memorable, el último, en Colombia, que los colombianos lo alabaron. No solamente la tribuna, sino los jugadores colombianos lo alabaron, y ahora, lo que han hecho ayer en Uruguay, es impresionante. Entonces, con ese aliento, con todo el Perú, con ellos, te ayuda a estar un poco más tranquilo, y a sentirse orgulloso de estar ahí. El jugador número 12, Germán, ¿no? El jugador número 12, que es importante, reconocido a nivel mundial, al hincha peruano, que ya está, me dicen que son 2.000, vamos a tener también un despacho desde Montevideo, para conocer, luego de lo que ha ocurrido ayer, que ha sido, como tú bien dices, impresionante. Ese jugador número 12, fundamental, en el partido de hoy día. Sí, claro, de 2.000 parecen 20.000. Ayer los veía, y Dios mío, qué impresionante. Los uruguayos deben estar, bueno, ya, ya sabían que estar acostumbrados todos a este lugar, ¿no? Entonces, como te digo, y el gobierno de Ricardo Vareca ha estado unido a la gente con los jugadores. Y se acuerda, puertas cerradas, no se viajaban en contacto a la gente. Ahora no, desde el miniaturio interior, así. Esa unión ha hecho esta redacción de la gente. Ahora que, aquí en las calles, he podido salir, todos con la camiseta de peruco, entras a los mercados, entras a una oficina, y todos tienen sus camisetas. O sea, no, no, es algo que te pone en la carne de ida, y te sientes orgulloso de ser perdano, ¿no? Sí, y esa fuerza mental se transmite a los jugadores, a los 11, que van a saltar al gramado del centenario. Y ayer, en entrevista con Raúl Maraví y con Marcio Soto Rivera, periodistas de mucha experiencia en el mundo deportivo, decían que las posibilidades como equipo y individualidad estaban para los dos, 50-50. ¿Cuál es tu opinión con respecto al hecho de ser local? ¿Va a jugar algún papel importante en el partido, Germán? Eso conociendo, además, la garra uruguaya. Yo espero que no, porque eso sería que el árbitro sienta la presión, y Suárez se tire por acá, se tire por allá, que ya lo conocemos, y te comienza a cobrar muchas faltas y no te deje salir, ¿no? Y espero que no, como dicen todos, todo es normal, si es imparcial, si todo, es cierto. Equipo a equipo, están igual, por algo están ahí, están a un punto, nada más, o sea, de todo. Jugador por favor, sí, que hay una diferencia, ¿no? Porque Valverde juega en Real Madrid, el otro, Arauco, creo que juega en Juventus, ¿no? Suárez, el estado de Barcelona, jugador por favor, ahora sí. Pero en esos momentos a Perú, eso no lo asusta, no lo asusta. Un equipo es lo que tiene Perú, Perú tiene eso. Es un equipo, no solo de once, sino todos, 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 todos están metidos. Yo decía que la banca salta más que los titulares cuando hacen un golpe, es un abrazo, es una alegría impresionante. Eso se habla de unión, de unión, y eso es lo más importante, tú puedes tener las mejores estrellas. Pero no tienes unión, y ahí no más queda tu equipo en estos momentos. Correcto. Y tú con la experiencia como mediocampista, creativo además y efectivo, Germán, ¿puede influenciar la individualidad del mediocampo peruano que está, también lo decía eso, Raúl, que puede desequilibrar un poco la creatividad mayor que tiene el mediocampo peruano con relación al uruguayo? Y ese chispazo, esa genialidad que puede presentarse en el equipo peruano que al final podría desequilibrar y favorecer al Perú. Sí, claro. Si los que vivimos con Colombia, el Cicueva refuerza que el Cicueva en pocos momentos. Igual te va a marcar, te va a cobrar, no te va a dejar jugar, es el principal de ellos. Ellos no tienen jugadores árboles ahí, pero los que van a intentar que Cicueva no juegue, ¿no? Va a cerrarlo, entonces tenemos que empezar en eso. Y para eso es Peña, y otro es Carrillo. En atrás, yo creo que Perú está demostrando, y tiene que seguir demostrando, seriedad. Es muy difícil que se llegue a Perú. Mucha gente ahí dice, no, pero lo tuvimos que ver con el tío. Sí también, es normal que tuvimos que ver con el tío. Pero la Grecia agarró dos pelotas nomás. Eso es lo importante, que no, que pueda tener que ahí, pero no tenga. Y el contrabolto, y ahí creo que Carrillo va a ser el mundo importante. Carrillo va a ser para mí. Lo último es importante porque es el más rápido. Es el más rápido de todos. Entonces, es desigualdante, ¿no? Además es el gigante. Ya, como te digo, Cueva esperamos que haga. Yotubo para regresar a su cúbola. Es importantísimo, Yotubo. Entonces creo que... Recupere, ¿no? Al final, son los once. Los once son para mí importantes. Este es más común, tipo, que tú digas en Argentina, Messi, por ahí que otro, ¿no? Así, Busta Cajami, etcétera. No, Perú es más los once. Los once son importantes porque hacen un equipo. Y ese es lo que los tiene acá entre los cinco mejores, ¿no? Correcto. Y tú dices una palabra clave, Germán, ¿no? Equipo. Y equipo, el Perú lo tiene. Y también se dice, los especialistas, Germán, si coincides, es que Perú todavía no ha brindado en esta eliminatoria el gran partido. El partido 100% efectivo. Y lo ha hecho en anteriores eliminatorias frente a los grandes equipos. Brasil, Argentina y Uruguay. ¿Consideras que hoy día podría darse ese gran partido y una victoria contundente en el centenario, Germán? Sí, yo pienso que lo que tú dices, le han pasado a todos los equipos por el COVID, esos problemas, ¿no? Se ha tenido mucho, y también Perú ha tenido muchos problemas políticos. Recuerda que hacen la comparación que cada vez que viene la paula se va a un presidente. He tenido como cuatro. Entonces, en esos momentos, involucraron mucho a los jugadores en estos temas. ¿Se acuerdan que le escribían para que no jueguen? A unos los atacaron por apoyar la democracia. Entonces, hubo demasiadas cosas que no los ha dejado estar tranquilos. Y el COVID también, ¿no? Acuérdate de todo lo que pasamos. Sí, correcto. Yo creo que ahora es un poquito más de tranquilidad. Bueno, ha habido uno ahí, otro enfermo y otro con COVID. Pero no ha sido el grupo, como era antes. Antes eran cinco, seis. Entonces, tenías muchos problemas. Ahora, han estado más juntos. El grupo ha jugado unos partidos más seguidos. Y creo que hoy día puede ser eso que nos gusta a nosotros. Ese fútbol es mío, ¿no? Y el fútbol creativo, de la que además tú formas parte de esa escuela. Me preguntan acá, un televidente de Miami, Jorge Navarro, dice, Cocoliche, debe ser de la promoción, Germán. Este, pregunta y dice, ¿qué opinas en la delantera, la delantera de La Padula? Y ahora que se ha encontrado con el gol ormeño, los delanteros, las esperanzas de gol, es lo que dice. Bueno, yo lo de La Padula es impresionante, ¿no? Un jugador de segunda, o sea, a los treinta y tantos años tú dices, normalmente no lo llama, ya. No debería estar, pero llegó y se ganó la gente. Y se ganó la gente, ¿cómo qué? Se juegue, muchos ayer se burlaban de él, quedaban que al costado de Suárez. Pero eso no es nombre, esto es saber números. La Padula tiene seis goles, no sé cuándo tendrá Suárez. O sea, no es compararlo con el juegue de Barcelona, no, no. Es ver números y quiénes están más efectivos. Perú está ahí, a un punto de Uruguay, gracias a eso. A La Padula, a Carrillo, ¿no? A todos los que han hecho el delantero, de San Flores. Entonces creo que eso habla por ellos, ¿no? Correcto. Y hay una pregunta de acá de Chiclayo, cerca de Chiclayo. Dice Jorge Rojas, otro Jorge. Jorge Rojas dice, ¿tenemos mejor banca que Uruguay? No, 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 Uruguay tiene mejor banca. Uruguay tiene mejor fútbol, la vida, sus equipos están mejor parados. Pero nosotros lo que tenemos en la banca son los mismos guerreros que están adentro, ¿no? Que han entrado, o no han entrado a Rao, o han entrado, este, bueno, no está aquí, no, apenas, pero han entrado varios jugadores y el equipo se ha ido igual, ¿no? Y eso es lo que yo hablo, equipo, equipo. Usted puede meter, como te digo, otra estrella, pero muchas estrellas, no, a veces, no es bueno para un equipo. Sí, correcto. Sabemos que tus compromisos periodísticos están a la orden del día y hemos querido tenerte algunos minutos. Vamos a continuar seguramente. Ojalá después del triunfo peruano esta tarde. ¿Cuál es el pronóstico, Germán, con respecto al partido? Yo le decía a todos que espero que sea 0-0, ¿no? Porque, vamos a ser francos, puede ganar Perú, como le pasó en Colombia, Ecuador, en Paraguay la vez pasada, ¿no? Uruguay es difícil, está en local y tiene una garra que tú lo ha dicho, Uruguaya, que a los últimos tres partidos lo ha hecho, igual que Perú. O sea, es muy parejo el tema, ¿no? Si esto termina, espero que sea 1-0 para Perú, o el empate, ¿no? El empate es un buen resultado, Germán. No, 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 el empate es espectacular. Uruguay se va a tener que ir a matar a Chile, ¿no? Y Perú, con Paraguay, mira, van a llenar dos estadios, van a tener que hacer dos estadios. A meter a nivel actual el partido. El monumental, con batallas gigantes en el monumental, Germán. Y en el matute. Matute, porque va a ser impresionante eso. Ya es impresionante ahora, imagínate, lo que va a ser el martes. Claro, lo ideal sería que gane. Tus palabras, tus palabras, este, que están llegando a Montevideo. Me dicen que hay gente que está viendo el programa. Nosotros tenemos señal asociada con voces migrantes y ecos latinos. Germán, estamos llegando a toda Latinoamérica, a Estados Unidos y a Europa también. Te están escuchando, te están viendo. ¿Qué decirle a los hinchas peruanos y a los jugadores que si es posible que les pueda llegar el saludo de un mundialista y de la categoría de calidad como jugador Germán? No, mira, decirles algo. Después de lo que están haciendo, después de cómo han llegado a Uruguay, Marco, Bus, no sé, hasta el bicicleta que han llegado, nada. Es felicitarlos y agradecerles ese apoyo y ese sacrificio que hacen iguales a toda la gente que está acá y a los jugadores también. Nada, solo felicitarles a Ricardo Vareca y a los jugadores por lo que están haciendo. Es impresionante que sean así, que todos confiamos en ustedes, Néstor. Yo te agradezco, Néstor, porque puedo comunicarme con toda esa gente que tiene sube en todo el mundo. Te felicito por tu programa de Viendo Fuertas. Y tú lo has dicho. Después del triunfo, de todas maneras vamos a estar juntos y vamos a seguir conversando de los demás. Correcto. Sí, vamos a seguir conversando. Estamos planificando con Raúl Maraví un programa deportivo, no necesariamente en BIS Televisión, sino un canal de señal abierta, que lo merece, creo Raúl, lo merece. Y además tiene la calidad y la trayectoria también como periodista deportivo. Gracias Germán, un abrazo. Y mañana es posible que podamos estar conversando, ojalá que tus tiempos lo permitan. Un abrazo. Otra vez, un fuerte abrazo. Gracias Germán.